Cuando la guitarra aparezca por acá, usted va a hacer así. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Todos siempre mirando a la cámara. ¿A ver aquí el señor cómo lo hace? ¡Oh, yes! Ese es inglés composo. ¡Listo! Silencio, por favor. Por favor, ya no se acabe la batería. ¡Es mi madre! ¡Un fuerte aplauso a mi coro, por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quiere que salga bien porque sabe el sonido, joven, ya? ¡Joven! Señor Disgay. ¡Listo! ¡Nos quedamos en esto! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Vanzi! ¡Nic! ¡Ok! ¡All right, fellas! ¡Felicidades! ¡Aaah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Hol! No, 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 no. 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 No, no, no.